En varios puntos a la vez se trabaja en el campus universitario de la Universidad de Alcalá de Henares en Guadalajara. El rector José Vicente Sanz cree que antes de que se acabe el año se podrá poner a trabajar ya la empresa que se contrate en las obras de adecuación del interior del edificio de Las Cristinas, después de que se haya hecho todo un trabajo previo en los últimos meses. Como ya saben, este edificio tuvo una primera fase, que fue la fase de demolición, donde se eliminaron todos los tabiques y todas las estructuras que no van a ser utilizadas en el edificio final. Y ahora mismo sacamos a licitación que ya más de seis meses la construcción interna del edificio, es decir, la elaboración de los espacios, de aulas, despachos, laboratorios, etc. Está siendo evaluado por los técnicos y se elegirá de las propuestas que se han presentado, creo que han sido siete, ¿no? Siete grandes empresas, entre ellas cuál es la que reúne las características más adecuadas de la licitación, será el contrato con la empresa y confiamos en que antes de final de año, para el mes de finales de noviembre, el primer de diciembre, comiencen ya las obras dentro del propio edificio de Cristinas. A finales del año 2024 se comenzará a construir el aulario y se quiere tejer un entorno en el que se favorezca la realización de congresos y charlas, dotando de más vida al centro universitario. Al mismo tiempo se está acabando otra infraestructura vital, el aparcamiento. Ahora mismo estamos a punto de recibir ya las obras del aparcamiento. El aparcamiento, les recuerdo que es una gran obra, es una obra nueva, no todas son obras nuevas en el campus, que tiene una capacidad de más de 300 plazas y que además va a servir de soporte de parar a una estructura nueva que irá encima del aparcamiento, que es un aulario, junto al salón de actos. Además también se está terminando con el vallado perimetral del Parque del Coquín, donde también se encontraron restos que paralizaron la obra. Ahora queda todavía una fase más. Y también vamos a comenzar con la adecuación botánica y urbanística de la porción del Parque del Coquín, que está dentro del campus, porque hay que proceder a una limpieza de arbolado que se encuentra en mal estado, replantación de nuevos ejemplares, creación de estructuras deportivas a aire libre, etc. El rector prevé, si no hay más inconvenientes, que la obra en su totalidad estará terminada en 2026.